La entrevista David Valdearenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de que me hayas invitado a Radiomarca Barcelona Enfréntate ahí al micrófono sin miedo ninguno Bueno, David Valdearenas ya es un culea férrimo De hecho, si él pudiera tener la piel azulgrana la tendría Ya jugaste, tú formaste parte de la entidad blaugrana Porque jugaste durante un par de temporadas a futbol sala